Y ahora, baila misa en la morena, en el sonco, románticos del sur, sur, sur Cuando bailo la salla, yo recuerdo a mi morena, yo la saco a bailar, y así me olvido de mis penas Me quito el sombrero, y bailamos al compás, aunque tú ya no quieras, esta noche bailarás Morena, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Morena, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Cuando bailo la salla, yo recuerdo a mi morena Esta noche, esta noche es nuestra, morena mía Sí, baila misaña, goza misaña Cuando bailo la salla, yo recuerdo a mi morena, yo la saco a bailar, y así me olvido de mis penas Me quito el sombrero, y bailamos al compás, aunque tú ya no quieras, esta noche bailarás Morena, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Morena, sabes que te espero, para bailar Y en la mano versátil, Franklin Echapuma, como suena ese bajo Y en la mano versátil, Franklin Echapuma, como suena ese bajo Y en la mano versátil, que te espero, para bailar Y en la mano versátil, que te espero, para bailar Morena, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Pero, para bailar Y como baila, Alexander Sani, Alfredito Zaya, Zaya, Zaya Morena, Zaya Son los románticos, bailalo así Y ya está, y ya está, y ya está horolando Saldes de energía, вообщеo lo que tal Que te suene eso y Party